Se compra y se tira, se tira y se compra de mi etiqueta, ninguna la nota, se tira y se compra, se compra y se tira, y mientras trabaja se acaba su vida. Do something. Be curious. Descubre. Sigas curioso. Pesa alguna forma. Pesa alguna cosa. ¿Quién hizo mi ropa? Who made my clothes? I did. ¿Tiene la celda de barra? Ninguna la nota. Yo en Zitla, te barraba. Y mientras trabaja se acaba su vida. Join us at Fashion Revolution Day in Barcelona the 24th of April. Who made my clothes? I made my clothes. Actúa. Adiós. Llegó su momento de descansar, y una cama en el suelo la espera, y un estómago lleno de tristeza. Y sin embargo en el otro lugar, donde las cosas se compran sin mirar. Sí. Más allá, a quien más me compromete una cama en vélez, y una cama en餡o, y un estómago lleno de tristeza. Y, tanou, si se hubiera y una cama peat reincarnos sexual, y una cama en el suelo. Y, tanou.